Pero, mira, el precio que tiene, mírate a cari, increíble, $7,900, nunca había visto yo una chamarra tan cara. A ver, güey, no se dice $7,900, no, dice $7,900, ni eso sabes decir, güey, no mames. Pero, bueno, este video no es para criticarte ahora a ti, es para criticar a Excelsa. Bueno, esa mujer se espanta de las muchachas que usan escote como aquellas que fueron allá, porque ellas no sabrían qué decirles a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos, si hicieron una cosa de esas. Qué vieja hipócrita, no mames, qué estás haciendo metida en el vestidor donde se está cambiando tu amo. O también es parte de tu trabajo grabarlo mientras se cambia la ropa el pendejo. O sea, no mames. Y luego durmiendo en el mismo hotel, o sea, ya veo lo decente que eres, mija. Así te podríamos poner la madre Teresa de Calputa, porque eres tan santa. Las más hipócritas, las más mojigatas, son las más putas, mija. Así que no estés chingando tu madre.